Aprende con HelpMyCash Para firmar la hipoteca más barata, hay que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, el tipo de interés. Actualmente, el tipo de interés de las hipotecas fijas es más alto que el de las variables. Pero cada una tiene sus ventajas. Recuerda que los precios comerciales de los bancos son negociables casi siempre. En segundo lugar, tenemos el plazo. Cuanto más corto sea el plazo de la hipoteca, menos pagaremos en intereses. Eso sí, para devolver el dinero en menos tiempo, tendremos que pagar una cuota más alta. Recuerda que lo recomendable es que tus deudas no superen el 35% de tus ingresos. En tercer lugar, tenemos la vinculación. Algunos bancos nos exigirán que contratemos seguros de vida, planes de pensiones o tarjetas de crédito para conseguir un tipo de interés más bajo. Pero esto tendrá un coste. ¿Merece la pena? Para saber si una rebaja del interés sale a cuenta o no, lo mejor es comparar el coste total de varias hipotecas. Y esta información está en la cipre. El cuarto elemento es el porcentaje de financiación. Los bancos suelen ofrecer el 80% del precio de la vivienda, aunque hay entidades que llegan al 90% o incluso al 100%. Está en tus manos decidir qué cantidad de tus ahorros quieres gastarte para comprar la casa. Recuerda que cuanto más dinero te preste el banco, más cara será la hipoteca. Tampoco podemos olvidarnos de las comisiones. Las más comunes son la comisión de apertura, la de amortización anticipada, la de subrogación y la de innovación. Cuantas menos incluya tu hipoteca, más barata te podría salir. Recuerda que si el interés de la hipoteca es bajo, puedes valorar si te sale a cuenta, aceptar alguna de ellas. Por último, no te olvides de que puedes consultar las mejores hipotecas en el ranking de HelpMyCash, que podemos resolver tus dudas gratis en el foro y que en nuestra web encontrarás todas las herramientas que necesitas. Encontrarás todos los enlaces en la descripción del vídeo. Ahora dinos si te ha gustado y suscríbete a nuestro canal.